La ciudad siria de Alepo se prepara para cumplir el acuerdo de evacuación anunciado el martes por las fuerzas rebeldes, que entrará en vigor en las próximas horas. Estamos ahora en Salaheddin, cruzando cerca del puente Ramusé. Hay 21 autobuses ahí y están en espera de evacuar a los hombres armados y transportarlos a sus destinos. Según el acuerdo, impulsado por Rusia y Turquía, los primeros en salir serán los heridos y civiles. En segundo lugar, saldrán los rebeldes con sus armas ligeras. Los que salgan elegirán ir hacia el oeste de Alepo o hacia la provincia vecina de Idlib, aún bajo control de los opositores al régimen. Desde el 15 de noviembre, más de 130.000 civiles han huido de los barrios del este. Mientras tanto, a las afueras del barrio de Idlib, una manifestación mostraba su solidaridad con las últimas áreas de Alepo que se encuentran bajo control rebelde, mientras las fuerzas gubernamentales avanzan en su ofensiva en la ciudad con ayuda de los aliados extranjeros. Los rebeldes han perdido cerca de un 90% del bastión de Alepo, lo que supone la mayor victoria para el régimen desde el inicio del conflicto en 2011.